Durante las vacaciones es saludable que los chicos tengan tiempo para descansar y divertirse. Pero divertirse no significa dejar de educarse y de aprender. Podemos encontrar muchas opciones recreativas como juegos didácticos o actividades culturales que sirven para mantener la mente activa y seguir aprendiendo mientras disfrutamos. Una de esas alternativas de las que podemos disfrutar en casa son los audio cuentos, es decir, cuentos leídos. Hay muchos intérpretes entre los que elegir material pero hoy haremos foco en una iniciativa llamada Banda de Cosquillas cuyo germen fue crear un producto para chicos no videntes pero desembocó en una opción para toda la familia. Banda de Cosquillas es un proyecto formado por Florencia Giuliano, licenciada en periodismo y locutora integral de radio y televisión, y Eliana Karp, músico y docente. Allí, crean audio cuentos infantiles donde trabajan con la narración y la música. La primera edición, que se llama, Cosquillas en la panza, consiste en seis cuentos de escritoras argentinas a los que Florencia le pone la voz y Eliana, la música. En cuanto al tipo de melodías que utilizan, Eliana explica que se trata de, música de diferentes ritmos de nuestro país. En este sentido, la idea es que la música en Fatis la interpretación del texto generada por Flor, completó. Lee también inventó un videojuego para ayudar a su hijo con dislexia. El proyecto surgió a partir de las ganas que teníamos de hacer algo juntas y de unir dos disciplinas. Originalmente queríamos hacer algo para chicos no videntes, pensando en la inclusión y en un trabajo social, pero después decidimos que, si iba a ser inclusivo, tenía que ser accesible para todos, continuó la docente. Los cuentos que eligen narran situaciones de la vida cotidiana de cualquier chico y es por eso que, creemos que se pueden ver representados en las distintas historias, consideró Eliana. Florencia, por su parte, agregó que, en principio pensamos hacer el proyecto en una modalidad álbum, es decir, que quede solo en una grabación para que la gente pueda acceder mediante las diferentes plataformas de reproducción. Pero luego ampliamos la perspectiva y sumamos shows en diversas instituciones, centros culturales y teatros. A Florencia y Eliana el proceso creativo les llevó más de un año, donde cada una puso a disposición los conocimientos que tenía de sus áreas. Eso es lo que lo hace diferente, asegura Eliana. Para su concreción se valieron de una campaña de financiamiento colectivo, así como también del apoyo de diferentes personas. Punto. Podemos decir con seguridad que el objetivo está cumplido. Banda de cosquillas es una serie de audio cuentos verdaderamente inclusivos. Asterisco. La autora es licenciada en ciencia de la educación.